Se han gastado 40 millones de pesos en todo el ámbito de la provincia y no seguimos igual. Estamos mejor, vamos a estar mejor este verano que el anterior y el anterior hemos estado mejor también que el año anterior. Para superar la crisis energética de la provincia necesitamos 2.000 millones de pesos, un poquito corto, y por lo menos 5 años. Nosotros tenemos dos problemas graves. Uno es lo que es el abastecimiento, que es el más grave de todos, que por no contar con la infraestructura necesaria para poder, por ejemplo, eléctricamente interconectarnos al sistema interconectado nacional, ha hecho que hoy por hoy el 40% de la demanda que necesitamos en Capital y el Valle Central se abastezca a través de generadores, que es esto que están puestos en distintos puntos de la ciudad y en Chimbicha también, con lo cual generadores son caros, que cuestan mucho, que se genera con gasoil, o sea, realmente es una manguera que se oye para afuera. Para ir sacando esto necesitamos completar las líneas de alta tensión, pero sobre todo, eso es nada más que si nosotros completamos las líneas de alta tensión, en 132 kilovoltios, vamos a estar ahí, y es para los domésticos. Pero Catamarca, lo que va a dar vuelta a Catamarca, o a cualquier región, a cualquier país, es que tenga la energía suficiente para poder desarrollarse, para poder empezar a sacar todo el potencial que tiene, en este caso la provincia, y para eso necesitamos la línea de 500 kilovoltios, que el proyecto ya se inició, lo vamos a tener probablemente ahora a mediados de diciembre. Esa obra sola, conjuntamente con el gasoducto Laval de Catamarca, son de 250 millones de dólares, que si usted lo multiplica por 6, digamos, al precio del dólar oficial, estamos hablando de solamente esas dos obras, de 1.500 millones de pesos. Pero estas obras nos van a permitir, por un lado, cambiar la matriz energética, es decir, cuando hay gas, la gente en vez de estar usando calefactores, estufas, termotanques, cocinas que andan a electricidad, que son caras, va a migrar al gas, con lo cual quedan las líneas disponibles para inyectar y enviar mayor potencia y energía. Y por otro lado, la línea de 500 kilovoltios nos va a dar un horizonte de 15 años al menos de poder contar con la energía para que podamos ir hacia los polos productivos que tiene la provincia, ya sea agrícola, ganadero, la pequeña, mediana minería, y que nos vaya sacando de lo que somos. Y como decimos, siempre hemos llegado al punto de ser la última provincia del país, porque claro, todo el mundo depende de la administración central y se ejecuta más del 90% del presupuesto en pagar sueldos.